Hola a todos, bienvenidos a Juega Meseros. Hoy vamos a hacer la reseña de Dice Masters, el segundo set de Uncanny X-Men. Es un juego diseñado por Mike Elliot y Eric Lang, en el que básicamente tienes que ir construyendo tu equipo a través de comprar dados y habilidades especiales para matar al otro oponente. El oponente tiene X cantidad de vida, cada uno tiene X cantidad de vida y se mata con personajes. Los personajes se pueden atacar entre ellos, si no hay quien defienda, el daño se pasa al otro jugador. Bueno, pues la verdad que es un juego muy sencillo. Gran parte de la diversión de este es armar tus equipos y ver cómo puedes hacer que haya una simbiosis entre el equipo. Por ejemplo, la última vez que jugué, armamos un equipo de puros Avengers, bueno, del set pasado de Avengers contra X-Men, de puros Avengers y tenían a Nick Frost. Entonces fue muy fácil meter a todos los personajes sin pagar energías y así. La variedad de cartas es, pues no diría fenomenal ni increíble, pero es muy vasta. Yo, si les enseñara lo que tenemos de Dice Masters, podrían darse cuenta que nos gusta mucho, porque pues es muy sencillo, ¿no? Es básicamente tirar dados, ver cómo puedes conformar tu equipo y hacer la mejor manera para matar a tu oponente y contrarrestar sus combos, hacerle counters y demás. Lo primero que deben hacer con esta caja cochina es destruirla. Es una estupidez, no cabe nada aquí. Esa es una de las grandes, de las contras que encuentro. Odio esta caja. Y esta también, no la odio. Es estúpido que te den esta cajita para meter todas tus cartas. Lo que tienes que hacer es buscar una caja grande donde te quepa todo lo que te van a hacer comprar. Y lo puedes meter. Otro de los grandes, pues, frenos para que este juego sea de... pues se difunda tan rápidamente entre los jugadores, es la colectividad. Si bien puedes jugar con el set que viene inicial, vienen ocho personajes y tres, con tres cartas distintas de cada uno de los personajes. Y vienen dos dados. No es suficiente para entrar a un torneo. La jugabilidad de dos personas con un starter set, pues es muy limitada, te van a obligar a comprar, ¿no? Bueno, si te gusta. Lo que puedes hacer es ver si te gusta y ya. Si te enganchas, puedes comprar los boosters. Aquí en México, valen alrededor de veinte o quince pesos cada uno de los boosters. Vienen con dos cartas y dos dados. Y vienen colectividad, bueno, no colectividad, coleccionabilidad de distintas, ¿no? Por ejemplo, bueno, vienen raras, súper raras, comunes y poco comunes. Y con base en ello vienen, te salen. Ese es uno de los, pues, de los contras más grandes que le veo, ¿no? Si te gusta, pues vas a tener que comprar y comprar para que te salgan por lo menos los dados. Las cartas, pues da igual si te sale una súper rara o no. Pero necesitas los dados para armar tu equipo con todos los dados que requieres. Y que puedas hacer los combos que esperas que tu equipo haga, ¿no? La calidad de los componentes es impresionante. Me gustan un montón los dados. Todos son distintos. Hay muchos que me gustan mucho. Pero hay algunos que no se ven muy bien. El costo para meterlo y el ataque y la defensa y demás. Pero son muy bonitos. Todos están muy distintos. El arte de las cartas es buena. Las cartas, pues, son normales. Un poco de menor calidad que las de Magic. Yo diría, pues, no sé. Entre cartón y Magic. Algo así. El arte, pues, está bien. Sí, está bien. Es cómic. Y, pues, eso es todo. Las habilidades están muy bien. Las instrucciones son relativamente fáciles. En general está muy bien explicado. Es muy sencillo. Lo puedes jugar. Empezar a jugar en diez minutos. Si ya tienes tus equipos armados. Esa es otra. Los equipos tienes que armarlos, ¿no? Entonces los jugadores que hayan jugado más. Pues van a tener más ventaja. Siempre puedes armar tú un equipo. Y dárselo al que acaba de empezar. Pero le va a costar un poco de trabajo. Conocer todas las habilidades de sus personajes. Lo van a entender rápido, rápido. Eso es seguro. Y, bueno, es un juego sencillo. Tiene suerte. Es rápido. Y tiene bastante táctica. En cuanto a qué personajes usar. En qué momento. Cuando comprar los personajes bajos. E ir aumentando para los fuertes. O ahorrar para comprar uno fuerte. Y darle, este, pegarle a tu oponente inmediatamente. Y demás. Es un juego divertido. Si les gustan los juegos de dos. Tácticos. Y armar equipos. Esa es de mis partes favoritas. Pues se los recomiendo. Y, bueno, pues. Hagan trizo a su caja. Y recuerden que aquí en Juega Meseros. Llevamos los mejores juegos. Hasta tu mesa. Adiós. 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 Adiós.